Hola Pablito, hola Christopher, venga anda a pasar, vale vale voy, te voy a contar un cotillero, hemos ido a la casa del mejor amigo de mi padre y vas a flipar, solo tiene dos jacuzzis en la casa, ala, yo no se como sobrevive con eso eh, como es normal esto Pablito, emm, que es un jacuzzi, Pablito esta zona te va a encantar, tenemos un parque privado, ala, cuantos columpios, y también tenemos una casa en el arbol, aunque a mi no me convence mucho porque solo tiene tres plantas sabes, y encima no tiene ascensor, osea papá que pretendes que lo suba por las escaleras, pues yo siempre he querido tener una casa en el arbol, papá, hola, esta es la casa del perro, pero si la casa del perro es más grande que la mía, te prometo que yo le dije a mi padre que pusiera un castillo, pero se ve que no le quiere mucho, osea papá, para tener estas condiciones a un perro, mejor no lo tenga, pues yo también quiero tener un perro, mira Pablito, esta es la sala gamer, tienes una sala gamer, jugamos a la play 6, Christopher, es la play 5, na, la play 5 la uso para apoyar los pies, ala, es que mi padre tiene acciones con Sony, y bueno, nos regalaron las primeras unidades, pero, y donde están los mandos, con mandos, que gracioso eres Pablito, ahora funciona con control de movimiento, ala, yo quiero uno, ¡Gracias por ver el video!